Recordemos que actualmente existe una brecha de género histórica entre los hombres y las mujeres en varios aspectos de la vida. Entendemos por brecha de género a una desigualdad que podemos observar en diferencias sociales donde son los hombres quienes han tenido más oportunidades. Y antes de que me digan, pero eso no pasa, piensen en su alrededor. ¿Cuántos hombres ocupan espacios? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en su lugar de trabajo? ¿Cuántos doctores y doctoras conoces? Por eso la presencia de las mujeres en todos los ámbitos ha sido una resistencia, desde el moralismo hasta las canchas de fútbol. Y justamente pasamos de conocer a las mujeres moralistas, a mujeres futboleras. Vamos con esta charla de mucho más que dos con el tema visibilidad, retos y un granito de arena, donde Gis, integrante de las morras futboleras, platica con Rita. Quédate con nosotras en Altas Horas. Bueno, seguramente has visto el fútbol llanero, el fútbol a nivel mundial, los campeonatos, las ligas. Bueno, pero ¿qué hay del fútbol de mujeres? Es un poco lo que queremos hablar, de la visibilidad, los retos y el granito de arena que ponen las morras futboleras para que esto sea algo, no sé si bien visto o mal visto, a lo mejor les da igual, que sea, que suceda, es lo que les importa. Y para eso está aquí con nosotros Gis, futbolista, integrante de esta colectiva, de la colectiva Morras Futboleras. ¿Cómo estás, Gis? Hola, hola. Muy bien, acalorada, pero con mucho gusto de estar en este espacio. Sí, ¿verdad? Bueno, y ahorita vamos a... tenemos también un testimonio, pero ya lo compartiremos un poquito más adelante de la charla. Cuéntanos cuándo empezaste a entrarle al fútbol femenil. Bueno, el fút ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Así, desde muy, muy pequeña, empecé a jugar fútbol en equipos mixtos y era como un ritual de familia, ¿no? Ir, jugar fútbol, mi hermana mayor también, mi hermano más pequeño. Y poco a poco así, de repente ya fue categoría femenil, órale pues. Me involucré también en enseñar fútbol desde el juego. Pero, bueno, Morras Futboleras surge en el 2020, cuando los ánimos sociales estaban muy encendidos. Ajá. Y se convocaba a hacer un paro laboral, el 9M, y recalcar la importancia de las mujeres a nivel económico, laboral, social. Y entonces como desaparecernos y crear un panorama sin nosotras. Ajá. Y entonces, un día echando la reta, ya este, con unas compas, pensamos, o sea, si bien no ir a trabajar, ¿no? Si bien no ir a la escuela, pero quedarnos en nuestra casa así como tranquilas, calladitas, pues. Como que no nos terminaba de hacer sentido. Entonces, empezamos, ay, pues hay que vernos para jugar. Sí, 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 ¿en dónde? En Avenida Juárez. Sí, cerramos Eje Central. No, que no sé qué. Ja, ja, ja. O sea, tomándonos unas chelitas, ¿no? Ya aterrizando bien fue como, no, pues a ver, aguante, ¿no? ¿Dónde la hacemos? O sea, ahora sí ya en serio, ¿en dónde la hacemos? Ajá, sí, sí, no, ya, pónganse en serio. Y, pues, al final concordamos en que Bellas Artes es un punto de reunión como de toda la vida, ¿no? Te ven las jardineras, te ven el metro. Sí, Bellas Artes. Y, pues, ahí hicimos la cita, mandamos la convocatoria por Twitter y mucha gente, pues, los dos lados, ¿no? Así, no, pero ustedes van a hacer que quede mal el paro, la cosa es que no salgamos. Y mucha gente así de, ¿qué onda? Le caemos etiquetando a compas, oye, sí, vamos, ¿qué onda? Se fue haciendo el mero día, no, no sabíamos qué esperábamos, ¿no? Llegó la policía y nos preguntaba, ¿pero cuántas personas van a llegar? Y nos daba ni idea. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? O sea, es sorpresa todo, ¿no? Pero pusieron ahí las redes, las... Pues, solo llevábamos cinta canela y la pusimos así. Marcaron como pudieron. Sí, dos conos, dos conos o mochilas, no recuerdo bien qué era, pero súper improvisada. Las porterías, para hacer las porterías. Ajá. Y, pues, ya empezamos a jugar. ¿Y el balón? ¿El balón? Sí, sí, sí. Y ahí van, y ya en serio, ¿cuántas fueron? Pues, fueron ocho equipos, ocho equipos que se aguantaron así a hacer cuartos de final, semifinal, final, o sea, empezamos cuatro de la tarde y terminamos yo creo con ocho. Así, y al final, pues, ya de nochecita, las luces de Bellazar, ya ni veíamos el balón, ya estaba difícil, pero pues era un entusiasmo, ¿no? Como de decir, sí, pues, estamos aquí jugando y estamos disfrutando. La gente, ¿no? Se paraba, se quedaba viendo. Y todo eso ya detonó en que ya se convirtieron en las morras futboleras. Ajá. Y es que ese día fue como, pues, ¿cómo le ponemos? ¿Quién decimos? Pues, las morras futboleras, ¿no? Pues, quienes juegan fútbol. Pero entonces, ¿la policía bien? O sea, la policía nomás quería saber cuántas eran, de qué iba a tratar. O sea, no hubo ningún impedimento del uso del espacio público. Pues, sí, nos preguntaron como, ¿qué van a hacer? Pues, jugar fútbol, ese espacio público, ¿no? Que esa, al final, es una de las tiradas más importantes de morras futboleras, ¿no? Tomar el espacio público. Y así, casi que como cuando éramos pequeños o pequeñas, y jugábamos en la colonia, ¿no? Así, dos piedras y juega en la calle. Y, pues, estos espacios poco a poco se han ido perdiendo. Entonces, ustedes también un poco que defienden ese uso. Sí. Esa apropiación, digamos, del espacio, ¿no? Entonces, ¿siempre morras futboleras juegan en espacios así? Sí. ¿Qué ha ido pasando después? De cajón, apenas decíamos, pero no queremos ser efeméride. Queremos seguir siendo así, este, pues, que se sorprendan, ¿no? Como mover a la gente, causar algo, ¿no? Es el del 9M. El paro ya, aunque este año creo que cayó en sábado o algo así, jugamos. Se juega. Y el primero fue en Bellas Artes, los siguientes han sido en El Zócalo. Y, bueno, 2020 se viene la pandemia, todo cerrado, 2021 todavía nada, ¿no? O sea, que las restricciones, semáforos. Y hasta el 22 fue que... ¿Pudieron retomar? Fue que se retomó y con varias colectivas ya que se habían ido así como enraizando, que, bueno, el fútbol femenil profesional desde el 17 empezó. Y, entonces, desde ahí como que las mujeres mexicanas y también otras compas, ¿no? De otras latitudes han acompañado a hacer suceder el fútbol desde muchos espacios, ¿no? Desde el periodismo, desde compas que solo se juntan y juegan fútbol. Entonces, ya para el 2022 llegamos con varias compas que son algunas de la barra feminista. Ellas van a los estadios y alientan, hacen cantos nuevos, hacen que ir al espacio, al estadio, que puede llegar a ser un espacio violento y fuerte a nivel emocional y físico. Pues, hay una contención muy amable, ¿no? Así... Pero, entonces, este grupo, este colectivo que llega a los estadios, ¿ve a las mujeres futbolistas profesionales o entra a cualquier partido y hace esta propuesta de nuevos cantos, de nuevas formas de convivencia en un estadio? Tengo entendido que a nivel fútbol profesional. Ajá. Ajá. Y, pues, también compas periodistas ya jalaron en el 2022 a G Deportes y también fútbol sudor y goce, que son compas que se juntan en una canchita y juegan cada fin de semana, ¿no? Entonces, ya hay... Es bonito, es bonito el fútbol. Creo que es una de las partes que más me gustan, que el fútbol hace que te reúnas con la gente que quieres. Sí, bueno, oye, desde que se hace un equipo, ya tienes así como la idea de que, gracias a cada persona, o sea, que la intervención de cada quien, sale la jugada o no sale, o la coordinación, el respeto por... Me imagino, yo no sé, no soy... Oye, no practico deporte. No, pero, este... Pero, bueno, ustedes, por un lado, defienden el espacio público, defienden el derecho, por supuesto, a jugar fútbol. Pero también le echan ojo al fútbol femenil. Sí, al fútbol. Y, bueno, el fútbol que proponemos es un fútbol que sea más horizontal, ¿sabes? El... Es abatito lo propio, que el fútbol siempre es... No es de justicia, ¿no? No es de a quién le vas, quién jugó mejor, qué jugador lo está dando mejor. Es de quién mete el gol. Ya. De eso es el fútbol hegemónico, ¿no? Ajá. Quién mete el gol, ese gana. Punto. Y, entonces, lo que queremos hacer acá es, bueno, empezando que no hay árbitro, ¿no? Árbitro, árbitra. Es, apelamos al cuidado colectivo, oye, no, si fue falta, fue mano, la saqué yo. Pero que entre nosotras lo hagamos de una forma más amable, sin que nos digan, no, sí, este, se tiene que hacer así, ¿no? Incluso hay partidos en los que dicen, pues, ¿cómo empezamos? Ustedes tienen libertad de un piedra, papel o tijera, tu primero, ¿no? Así, que sean, pues, más horizontal. Como otras reglas, digamos. Como otras reglas. Reglas, no reglas, casi, ¿no? Claro. O sea, de las únicas que sí están así como límites, son el tiempo para los partidos, ¿no? Que son cinco y cinco. Si hay empate, ¿qué pasa? ¿no? Este, el penal de donde se hace. El gol es por abajo. Hasta ahí sí. Ajá. Sí. Así, así va el fútbol que intentamos. No, bueno, este fútbol especial de la colectiva Morras Futboleras, ¿no? Y, ¿sabes? También, por ejemplo, a mí me llamó la atención, porque comparto contigo el uso de los lentes, ¿no? Y entonces, había, parecía que había deportes donde, ¿no? Pues, no. No lo puedes jugar si usas lentes o te considerabas un poco más, este, como que... Vulnerable. Sí, un poco más vulnerable. Un pelotazo en la cara, bueno, con lentes puestos, no es cualquier cosa. Pero, bueno, ustedes eso se lo brincan. O sea, eso no es el punto. Sí, de hecho, hubo una vez que hicimos una reta y, este, y habían compas en silla de ruedas y entonces fue como, pues, sí, claro, ¿de qué quieren jugar? No, pues, ¿qué porteras? Órale, pues, ¿no? La que sí ha sido ahí una... como un espacio para aprender cosas nuevas es que ha llegado gente que habla en lenguaje mexicano de señas y entonces entre ellas se pueden comunicar, pero ya nosotras explicarles ya ahí sí es como, uf, este... ¿Cómo nos comunicamos, no? Pues, se lo escriben en el teléfono, ¿no? Pero sí, que sea un fútbol que incluya a toda la gente, ¿no? Y esa, pues, es una de nuestras propuestas, de nuestros pilares, ¿no? O sea, nosotras vamos con la pandilla trans, con la pandilla trabajadora sexual, ¿no? Con la pandilla no binaria. Así, es un espacio que abraza a quienes se nos han negado el derecho y el placer del juego. Bueno, pues, entonces ya vimos que no solamente es juego, no solamente es juego, es toda una propuesta con esta colectiva de las morras futboleras GIS. GIS es futbolista, es integrante y ya vemos también cómo le están echando, pues, creatividad y amplitud, ¿no? De criterio. Y, bueno, ¿qué actividad tienen para la próxima vez o cuál es la idea? Ahora, desde hace dos años, hemos también convocado para hacer el 23 de mayo, me parece, 23 o 25, no recuerdo bien. Es el Día Internacional del Fútbol Femenil. Entonces, también, ¿no? O sea, pues, está la fecha, tomemos el espacio público, juguemos. Obligadamente, obligadísimo. Sí, entonces, ahí, este, estamos aterrizando el lugar en donde va a ser, pero... Nos avisas. Sí, ahí en redes estamos. Bueno, entonces, síganlas, morras futboleras, así las encontramos. Sí. Síganlo, porque entonces ese 25 de mayo va a haber seguramente una muy buena... Una redita. Sí, una redita, una redita. Muchísimas gracias, GIS, por visitar la cabina de Mucho Más Que Dos. Muchas gracias. No, de verdad, agradecidísimas. Y, bueno, pues, vamos a cerrar entonces con el testimonio aquí para que amarre el tema de las morras futboleras. Gracias, GIS, y saludos a la colectiva. Gracias. Gracias.